Llega lo que estabas esperando, Arbanque de Verano 2022, Atlas Golden Tour. Domingo 2 de Enero, piscina de la Pagoda de la Churrera desde las 8 de la mañana. Llega el primer encuentro de unidades móviles, dinas y car fashions más grande de todo Panamá. En tarima, Junior Rams y rolo del Comando Fiburón. Además de los DJs, Luchito Williams, McCoy, Terry, Flash, Chombito, Rodolfo y Chris. Atlas Golden Tour. Domingo 2 de Enero, Atlas Golden Tour, piscina de la Pagoda de la Churrera. Patrocinan Atlas Golden Light, Ron Abuelo, Seco Herrerano, Red Bull y Pepsi. Produce Magna Carb Internacional, te invitan Dufflo Internacional y... DJ Tony. DJ Tony Warrior, el man de las noches. Anchorlys. Bitch. No. JARED aumento de la piscina de la Paganda de la Pagoda. Distjunioni Almendय cuja, delante le vet. Gig 1979, el Cálizmá Carbras de la Pagoda de la Paganda de la Cácereta. Administróорт, mi releasedista anterior.